El segundo 30 el segundo tiempo 1 a 0 sigue ganando Begrano Gran partido está aquí de Bruno Zappelli Ahí lo vemos al número 20 del pirata Ahí lo tiene Bruno Muy bien Zappelli No sé El chico de la área tiene que jugar a Hernández ¿Lo viste, chico? ¿Ahora se levanta o no? Fíjate cuando agarra la pérdida Ah, juega bien Ah, ya se había dos vueltos No había visto este El que te hablaba recién de institutos ¿Cuánto juegaba así? Que te diga, chico Que te decía tu papá ¿Puedo saber a Lorenzo? ¡Ja! ¡Lorenzo, River! ¡Lorenzo! ¡Lorenzo! Pero no hay nada de Belén No hay nada de Belén De Belén De Belén ¿De quién? De Belén De Belén ¿Si es el Beto, eh? ¿De qué el Beto? No, de Belén No hay es pariente Alentador Ah, no Ah, no, no, porque tuvimos mujeres ¿Cómo, todo? Tuvimos mujeres Tuvimos hija y mujeres Ah ¡Lorenzo, muerzo! ¿Se ha dado a 10 con la nena? Claro que puede existir ¿Dónde le va a dar las elevaciones a otra? Es la esquina de la bella Tiro de la esquina para verano buscando el segundo La Villa Deportiva te trae el Pirata Le va a pegar Ruiz Gómez, Espera Vegetti Zappelli para el rebote Tano Arethi también para cabecear Salvo al error Si Ya está ahí no puede ir